parece que el mico lasma burro está viendo el diablo por un hoyito con las elecciones del 28 de julio de este año 2024 y no es para menos doña corina la dama de la democracia venezolana no vino a seguir ningún jueguito electoral y mi comandante pajarito ya no me visita pues ya no se me para el pajarito y me pone una cagadita en el hombro y me dice ma burro ma burro aquí estoy contigo vale a ver ma burro que parte de no hay que hacer elecciones nunca no entendiste no joda bachiller ya suficiente tengo con el endiosdado ese ya está dicen que ma burro está abandonando el barco como las ratas y los ratos pues lo que yo veo es que sos más burro que el diosdado caballo y eso que yo soy solo un simple bachiller además bachiller ya le dije que ya no necesitamos su clase de robo electorado ya nosotros somos retrasados y egresados bueno egresados y retrasados en esa escuela además usted es solo un viejo mandibulón mandilón se dice mandilón son sinónimos y sinónimas usted es un mandilón de la chamuca no juegue no te confundas yo no soy mandilón de la bruja lo que pasa es que en este negocio vamos 50 50 los gringos proponen una propuesta que si la hubieran proponido antes hubiéramos estado más mejor y es salir por la puerta de atrás daniel viejo cochino te volviste a orinar en el jarrón de la sala ya cállate bruja malparida y con quién está hablando yo que te estaba diciendo a ver ya se me olvidó cada día estoy más odio de la memoria estoy peor que el tal biden y peor hay culillo en venezuela porque este deseo de cambio no lo detiene nadie y nicaragua y cuba también están en la lucha por ese cambio informó pepe lotas nicoya